Hola a todos, ya estoy de nuevo por aquí, hacía mucho que no nos veíamos por estos sitios Bueno, con esto os voy a traer una serie de maquillajes inspirado en la colección de labiales de L'Oreal de La Bella y la Bestia Ya sabéis que salieron hace unos meses Bueno, con este vídeo iréis viendo los swatch de todos los pintalabios y su packaging Bueno, yo voy a aplicar lo primero esta prebase minimizadora de poros Con un corrector verde voy a tapar estos bonitos visitantes que tengo en mi cara Y así muy finamente vamos a aplicar la base de maquillaje Ya sabéis que siempre en uno mismo las cosas, así muy fino y nada bruto, eh, nada, nada Voy a aplicar el corrector por la zona de la ojera, a ver si alguien me tapa estas pedazos de ojeras Y lo sellamos bien con polvos traslúcidos Voy a realizar el contorno del rostro, voy a marcarlo bastante con este contorno que tiene partículas doradas Que me va a venir perfecto para el efecto que quiero conseguir en la piel Vamos a comenzar con los ojos, yo voy a utilizar la paleta Modern Renaissance De Anastasia Beverly Hills Voy a realizar en principio un maquillaje bastante sencillo Lo único que va a tener como un toque especial con glitter Antes de aplicar el glitter voy a aplicar una prebase para que este se adhiera bien Y no se nos caiga por todo el rostro Este glitter que estoy utilizando es de mi tocador online Pero como ya no podéis encontrarlo porque desgraciadamente esta web cerró Pues no os voy a dejar la referencia Voy a estrenar este eyeliner de NYX Que es un tono marrón La verdad lo tenía desde el año pasado de los Face Awards Y me ha sorprendido muchísimo el color que tiene Me parece que para ojos así claros, verdosos resalta muchísimo Y mi lápiz de ojos marrón por excelencia Vamos a dar un toque de colorete Y a perfilar un poquito las cejas Bueno, un poquito, bastante Voy a aplicar primero un iluminador en crema para realzar más el iluminador en polvo Y con un lápiz en un tono nude voy a realizar las líneas de donde va a ir la pintura del cuerpo Primero voy a repasar el contorno de estas líneas con un acuacolor dorado Y rellenar todo el espacio en blanco Pinto las gotas de cera con este acuacolor marrón Y le voy a dar un toque de luz Para crear un poquito de relieve con un jumbo blanco Rizamos las pestañas Y voy a dar un toquecito de máscara antes de aplicar las pestañas postizas Aplicamos las pestañas Y para integrarlas bien con el eyeliner voy a repasar la línea del pegamento con el mismo eyeliner Y para terminar voy a aplicar este labial de L'Oreal con el packaging de Lumière Que es para lo que hemos hecho este maquillaje Y con esto ya tendríamos realizado el vídeo de hoy Es una pena que no se haya grabado el dibujo que podéis ver en el pecho Pero bueno, al menos lo veis en la foto El dibujo está inspirado también en el packaging de este labial Y nada, espero que os haya gustado mucho No olvidéis de suscribiros al canal Y si os ha gustado dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!